Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Estamos en vivo y en directo. Esta es parte de la tormenta que hubo ayer. Estos muchachos están aquí cortando ramas. Estamos en vivo y en directo. Así se llama la página. ¿Cuánto tiempo tienen cortando árboles en esta hora que pasó la tormenta? ¿Qué tal vieron el desastre que pasó anoche? Imagínense, yo tengo 24 horas sin luz. Un saludo que le quiera mandar a alguien. Lo están viendo allá en su pueblo. Un saludo de mi vida. Un saludo para la burrita. ¿De dónde son? De Michoacán. De Taracuaro. Nosotros somos de la piedad. ¿Cuál es la piedad? La luz, hombre, de la luz. Miren nada más estos muchachos. Yo pienso que esta noche sí vamos a tener luz. Gracias a ellos que vinieron a cortar todas las ramas aquí. Eso no se dice aquí o ya. Se está viendo en el video. Pura gente michoacana. Pura gente de... Pura raza que escuchaba allá. Las jilguerías allá en el rancho. Ajá. De allá de la piedad a un lado se llama la luz. No le haces tele. Ya estoy impuesto a eso. Bueno, ya que estamos en vivo y en directo. Un saludo que le quieren mandar a quien ustedes gustan. Lo están viendo allá. ¿A quién? Lupillo García. ¿A quién más? Lupillo García. El pueblo se llama Caracuero. Caracuero, Michoacán. Andale. Aquí está la raza de Caracuero, Michoacán, cortando las ramas después de que... Este mini tornado que pasó ayer por aquí. Este... En el área de Halton City, Texas. Estamos en vivo y en directo. Aquí... Este... Después de esta tormenta pues llegó la calma. Y aquí llegaron los muchachos a cortar las ramas. Para que los electricistas vengan y pongan sus cables de nuevo. Bueno. Andale pues muchas gracias. Caracuero, Michoacán, ¿verdad? Huetamo también. Huetamo y todo eso. Todo Michoacán. Andale. Estamos en vivo y en directo. Saludos. Saludos.